Siéntese, si está de pie, siéntese por favor, mejor, sentadito y tranquilo. Si hay niños ahí, por favor, saquen a los niños ahí, pronto no quiero que ustedes se desconcentren. Ok. Padre, vamos a comenzar, Señor, vamos a hablar tu palabra. Ahora, sé, Cristo, que es tú el que ha hecho esta conferencia de tú, Señor, y que tú quieres ver tu pueblo liberado, sanado, Señor. De hecho, por eso fue que viniste acá a la Cruz del Calvario a hacerlo, Señor. Perdóname, Señor, cualquier pecado que hayas cometido, perdóname, Dios mío, sabemos que tú eres santo, tú eres santo, y tú me hemos ofendido con otras palabras, Adam. A decirle palabras denigrantes a otras personas, Señor, de maldiciones, a otras personas que tú también, que son criaturas por ti, criaturas tuyas, el cual también está en salvación, salvación, liberación. Perdóname, perdóname, Cristo, perdóname. También perdóname, Señor, las personas que me han hecho a mí palabras de maldiciones, Señor. Me cuero con tu sangre, Jesucristo, y comenzamos esta liberación, Señor. En el nombre de Jesucristo, por favor, mantenga los ojos cerrados cuando lo abra, cuando lo... Yo le digo a usted que cuando lo va a abrir. en el nombre de Jesucristo demonios y Dios todos ustedes escucharon ya todos ustedes escucharon ya sobre la palabra maldiciones sobre la palabra maldiciones y usted conoce muy bien la palabra de Dios por eso que ustedes saben bien sobre esto porque usted conoce la palabra de Dios usted entró con esta persona que está escuchando tu video o este que han conectado ahora mismo por alguna de esas razones u otras razones pecados hubieron y ustedes vienen a robar, matar, destruirse el trabajo de ustedes es su función de ustedes robar, matar, destruir pero demonios escuchen bien el nombre de Jesucristo estos videos ya son hijos de Dios son de Jesucristo ellos han aceptado a Jesús de Nazaret como su señor y salvador y eso hace total diferencia estos tipos, estos que están viendo estos videos eran culpables tienen que pagar claro, tienen que pagar tienen que sufrir claro, tienen que sufrir pero para eso Jesús se puso en el lugar de ellos todo el castigo que esta persona que esta persona requería incluso yo también requería era tener que recibirlo Jesús lo recibió en su cuerpo a Jesús lo golpearon lo humillaron le hicieron de todo a Jesucristo su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario por supuesto que al tercer día resultó dentro de los muertos y está sentado a la diestra de los padres es el rey de reyes señor de señor, es mi señor es el que manda pero el pagó con su muerte pagó en la cruz el castigo que esta persona merecía usted no tiene nada que hacerle a estas personas que están aquí tienen que irse tienen que irse por lo tanto en el nombre de Jesús recojan todas estas personas que están ahí metan todo en su mochila en su maleta recojan todo todos los demonios que están ahí lo recojan todo ahí en el nombre de Jesús y enfermedades se llevan todo de esta persona para siempre en el nombre de Jesús desucrúpenlo fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera fuera de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús desucrúpenlo esos pecados fueron quitados ya esas maldiciones generacionales fueron quitadas ya esas maldiciones por palabras fueron quitadas ya esas brujerías fueron quitadas ya esos pactos fueron quitadas ya todas esas palabras que hicieron ahí de maldiciones fueron quitadas ya porque Jesús hizo toda mi maldición en la cruz del Calvario usted lo puede que hacer entre personas ni en ellos ni en su casa ni en su casa ni familia desucrúpenlo en el nombre de Jesús fuera fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí inmediatamente fuera de ahí para siempre nada se queda ahí nada se queda ahí no hay derecho legal no se cae ningún demonio en estos hijos no se cae ni uno solo ni uno solo desucrúpenlo en el nombre de Jesús desocúpenlos fuera de ahí en el nombre de Jesús los arranco de ahí en el nombre de Jesús de su pensamiento su mente de su cabeza de su espalda de su cuello de su corazón de su estómago de sus brazos manos piernas uñas pies uñas todos los arranco de ahí en el nombre de Jesús lo envió fuera de ahí con todo su reino de ellos y de su familia en el nombre de Jesús para siempre de eso fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí todos no se queda ningún espíritu maligno en estos hijos de Dios no tiene ningún derecho legal ya demonios también en el nombre de Jesús cancela todos los conjuros los rezos palabras de maldición que hicieron estas personas con las brujerías destruyó todos los muñecos todas las fotos que hayan hecho ahí le sacó todas las agujas le sacó todas las agujas de su cabeza de su cuerpo de su espalda donde están ubicados las sacro las arrancó en el nombre de Jesús le sacó todos los tierras cementerios que le han puesto encima todos los ataúdos amarras todo lo que hayan hecho cualquier clase de brujería amarras que le colocaron a otras personas en los brazos en las piernas todos los bandos de la espalda y todos los desatos en el nombre de Jesús las cortó todas esas ataduras en el nombre de Jesús desató en su cuerpo su mente en el nombre de Jesús Cristo sacó todas las cuerdas que le obligaron a ese muñeco a la foto todas las arrancó en el nombre de la destruyó en el nombre de Jesús Cristo todo el conjuro lo canceló en el nombre de Jesús así que demonios fuera hay para siempre el trabajo que usted se acabó estas personas son libres en el nombre de Jesús son libres estas personas son libres ahora en el nombre de Jesús Cristo fuera hay para siempre todos sea la enfermedad fuera hay para siempre locadicción pornografía fuera hay para siempre en el nombre de Jesús miedo también te va a dar miedo para siempre en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera fuera en el nombre de Jesús fuera todo de ahí la sangre de Jesucristo es suficiente fue suficiente y será suficiente y ustedes fueron derrotados en la cruz del Calvario Jesús ya lo redimió a otras personas ustedes no pueden que hacen ellos desocupenlo en el nombre de Jesús para siempre fuera 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fuera de todos son arrancados de raíz en el nombre de Jesús Cristo ahí fuera ahí fuera fuera libres en el nombre de Jesús son libres libres en el nombre de Jesús son libres libres toda la brujería toda la brujería que le colocaron a la iglesia a esta persona así como era esta persona les cayó todos esos rezos que hayan hecho ahí todas en el nombre de Jesús las cancelan todas quedan canceladas todos los pactos que hayan hecho ahí todas en el nombre de Jesús quedan canceladas por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario que es el pacto de liberación que es de bendición estas personas quedan libres ahora en el nombre de Jesús Cristo demonios de pactos se van a ir para siempre en el nombre de Jesús demonios antepasados fuera y para siempre en el nombre de Jesús Cristo desocupenlo fuera no hay ningún derecho legal ustedes pertenecen al reino de las tinieblas ahora demonios ustedes no pertenecen al reino de la luz estas personas son hijos de Dios y han sido rescatados del reino de las tinieblas y están están instalados al reino de Cristo del Hijo al reino de la luz ustedes no pueden habitar en este reino tienen que irse de ahí para siempre en el nombre de Jesús desocupenlo en el nombre de Jesús desocupenlo fuera ahí fuera fuera desocupenlo en el nombre de Jesús desocupenlos a ellos y en todo su reino en el nombre de Jesús y su familia se van todos su reino enseguida ahí se van todos su reino demoniaco ahí en el nombre de Jesús para siempre se van todos su reino demoniaco ahí en el nombre de Jesús de ellos y de la familia, cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Esas palabras de maldición fueron quitadas allá. Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Esas palabras de maldición que las personas lanzaron, le lanzaron, fueron canceladas allá. Porque Jesús hizo maldición y fue clavada en la cruz del Calvario. Porque el escrito está, maldito es el que él colgaba de un madero. Jesús hizo maldición, va a actuar esa maldición a estas personas ahí. Así que en el nombre de Jesucristo, también desocúpelo para siempre en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Los arrancos de ahí en el nombre de Jesús. Demono de muerte, fuera muerte. En el nombre de Jesús, muerte fuera. Fuera muerte. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, fuera de ahí. Para siempre. Y no vuelvas a entrar más a esta persona. Solo usted envía para adentro, abismo en el nombre de Jesús para siempre. Fuera de miedo. También contigo miedo. En el nombre de Jesús, miedo. Fuera de miedo. Fuera miedo. Fuera miedo. En el nombre de Jesús, fuera miedo, de ahí está para siempre. Desocúpelo a miedo. En el nombre de Jesús, desocúpelo a miedo. Fuera miedo. Fuera de ahí. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera de ahí. No se queda nada en estos hijos de Dios. Nada. Nada. No hay ningún derecho legal ya ustedes ahí. No tiene ningún poder, ninguna autoridad. No tiene nada. Desocúpelo. En el nombre de Jesús, desocúpenlo. Desocúpenlo. Fuera de ahí. En tu nombre de Jesús, mi rey, mi rey. Todos los demás los saco de aquí en esta persona, señor. Porque también en este video actualmente, en directo. Y también en tu video en el futuro, señor. En tu nombre, Jesús. Todos los hechos, señor. Porque no va a haber ningún demonio en los hijos tuyos, señor. En mis hermanos, señor. Nada. Ninguna enfermedad. Ninguna calamidad. Nada. Nada. En total libertad, señor. Hemos sido reinididos por tu sangre, señor. Así que no se queden en un solo demonio en esta persona, padre. Ni uno solo. Ni uno solo. Espíritu Santo de Dios. Tú eres Dios. Tú eres el que hace todas las cosas. Tú eres el que libera, señor. Tú eres el que va a liberar a esta persona. La está liberando. La seguirá liberando, mi Dios. Llena a esta persona con tu gozo, señor. Reciban, hermanos, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios. Son libres todos. Ahora, en el nombre de Jesús. Todos ustedes están libres. Ahora, reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios. Llenura del Espíritu Santo de Dios. Llena a tus hijos de los que están allá, señor. Llena a todos. Llena a los, señor. Llena a los llenos. Llena con tu amor, con tu poder. Que se vuelvan guerreros también espirituales. Que se vuelvan guerreros en liberación. Cada uno de ellos, mi Dios. Bendice grandemente para tu honra y gloria, señor. Que se estén transformados. Que lo que tienen en tus videos, señor, también hagan liberación ahí donde estén. Donde sean libres ellos. Aprendan a hacer liberación. Pone un Espíritu, señor, a ellos para que ellos aprendan sobre liberación, mi Dios. Sean libres. Que tu Santo Espíritu, señor, los guíe para que sean libres. Aprendan sobre liberación. Para que puedan ser libres ellos, tu familia y tu iglesia, señor. Y amo a aquellos, señor, que no te conocen, señor. Yo lo bendigo en tu nombre, Jesús, a cada uno que están ahí, señor. En el nombre de Jesús lo bendigo, señor. Amén, amén. Son libres, hermano. Son libres. En el nombre de Jesús. Son libres. El momento de ustedes se acabó. Todo se acabó. Son libres ahora en el nombre de Jesucristo. Gracias, Jesucristo, mi rey. Pueden abrir los ojos, hermano. Pueden abrir los ojos. Gracias, Jesucristo, mi rey. Gracias, señor, mi Dios. Por lo que estás haciendo y sigas haciendo, señor. Dame fuerza, señor. Protégeme, Dios mío. Rey y familia, señor. Para seguir haciendo esta cosa. Esto, señor. Le agrada, mi rey. Son libres, hermano. Vamos ahora a sesión. Sé que fueron libres. Sintemas de ayuda más profunda. Ya saben. Ahí me escriben. Vienen el formulario. Y le hacemos a los temas de liberaciones. Van a la página de internet. Cristolibera.org Ahí está, dice, solicitando la ayuda. Ahí me contactan. Para hacer los temas de liberaciones profundos. Así que, si ustedes desean. Recuerden, todos los sábados. Compartan esta información. Recuerden que cada bendición, nosotros decimos, hay que compartirla. Y esto es una bendición para ustedes, para el pueblo de Dios. Hay que conocerla, compartirla. Aprendan. Hay más, los otros van videos. Para la gloria de Cristo, hermano. Preguntamos la sesión ahora de preguntas. De preguntas y respuestas. Ya saben, me inscriben por Skype. Ahora. O por el correo. Allá abajo aparece este video. Aparece la, la, abajo ustedes. Bajen, bajen la página de internet. Ahí está la, ahí está la, la. Mi correo electrónico. Ahí me inscriben en su momento. Y yo aquí les respondo enseguida. Automáticamente. Sobre todo a ustedes que están conectados. Que están conectados. Ahora mismo en vivo acá en el canal. Pueden hacerme preguntas. Es más testimonio. Como, que es libre, que pasó allá. Sé que muchos fueron libres. Sé que muchos bautizaron. Sé que muchos bautizaron. Hasta incluso vomitaron. O movimientos, movimientos del cuerpo. De manos saliendo. Ustedes se sienten muy diferente ahora. Más, tan liviano, libre. Así que pueden escribirme. Escribirme para la sesión. Hoy nos encontramos a septiembre 5 de 2015. Para la gloria de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Recuerden. Se me olvidaba. Los libros, por favor. Necesitamos que esto es una guía. Todo lo que digo aquí trozado. En trozado. Aquí parte de esto. Me guío por esto. Claro que aquí hay mucha más información. En los videos. En los libros. Porque lógicamente. La información es grandísima. Pero más o menos. Yo me guío acá por los losados. Me guío por esto. Así que necesitamos que usted. Incluso que antes que usted llegue aquí. Velozado. Los videos. Aquí con nosotros. Ya usted sepa. De que estamos hablando acá. Y ya puede profundizar más el asunto. Y cualquier cosa más pregunte. Entonces le acaben los libros. ¿Qué hermano? Esos libros hechos por nosotros acá. Pues por Dios. Dios trae a nosotros. Usándonos. Sé que muchos de ustedes ya tienen esos libros. Y yo sé que es de bendición. Incluso la hermana que está ahí. De Francia. Hermana Elsa. Que está conectada con la hermana Ingrid. Sé que está conectado. Ellos han tenido un trabajo grande. Ya empezaban a hacer liberación. Ya hay un. En Francia. Ya sabes. Sagreto se se meteó grandísimo en Francia. A través. Ya. Dios no usó para eso. Y. Ellos tienen los libros. Incluso han comprado libros. Han regalado libros. Han traducido libros a francés. Tremendo. Tremendo. Y así. Hay mucha gente en otras partes del mundo. Que están haciendo ya liberaciones. En España. El hermano. Ok. Bueno. Aquí está mucha gente que está temblando. Sí. Todo bien. Recuerden. Recuerden que fueron libres. Ya tienen que. El demonio ya lo tienen que irse de ahí. Aunque están temblando ahí. Tienen que irse de ahí. El demonio. En nombre de Jesús. La. Sí. La gente haciendo libres. Lógicamente. Por supuesto. Gloria a Cristo. La. Hay gente incluso en. En México. Y hay varias partes. Hay varias personas. Y haciendo ya liberaciones ya. Para la gloria de Cristo. Ya tenemos a. Conocidas por mí. Porque conocidas por mí. Un total de como cuatro. El pastor Ariel. El pastor Carlos. Yolanda. Teresa. Haciendo ya liberaciones grandísimas. Grandes ya. Y están incluso. También. 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 Están entrenando gente allá. En Chihuahua. También tenemos gente. Otra gente. La hermana. Pues. Amando. Amar y algo así. Me acuerdo. También empezamos a hacer liberaciones. En Colombia. En varias partes. En varias partes. En España. En España. En. 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 En Roma. En Venezuela. También tenemos gente. Que están ligados a este ministerio. Y empezamos a hacer liberaciones. Así que usted también puede estar en serio. También de esto. Ese es el objetivo. Que usted no sea en ser libre. Sino que usted también aprenda sobre esto. Yo sé que Dios a todos nos quiere usar. A todos. No solamente a mí. A todos nos quiere usar en liberación. En. En. Predicar el evangelio. Y poner por alto el nombre de Jesucristo. Para que realmente sea libre. Y sea salvada. Para la oración de Cristo. Además. Elsa. Que vos te sos. Sí. Cada vos te sos. Cada vos te sos. Cada vos te sos que sentía usted. Demonios yéndose. Demonios yéndose. Demonios. Yéndose. Yéndose. Porque trabaja. Trabaja mucho por vos. Testo. Así que más preguntas y respuestas. Somos aquí. Bueno. Gloria a Dios. Vamos a responder la pregunta acá internamente. Para la gloria de mi Señor Jesús. Vamos a responder la pregunta.